El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi firmó una nueva orden ejecutiva. Elimina el mandato de uso de mascarillas exteriores o interiores con algunas excepciones. Recomendó a todos y todas utilizar la mascarilla en áreas interiores en las que no se pueda constatar la vacunación de todos los presentes. Sin embargo, esto no se establece mediante un mandato obligatorio, sino mediante una recomendación. Pero se mantiene el mandato del uso de mascarillas en facilidades de salud hospitales, salas de emergencia, consultorios médicos, centros de salud, clínicas, laboratorios y farmacias. Se mantiene el mandato del uso de mascarillas para todos aquellos que trabajan asistiendo en hogares de cuido prolongado para adultos mayores. Se aumenta el aforo en un 100% para la mayoría de las instalaciones en Puerto Rico, aunque se pone particular atención a aquellos lugares que aglomeran más de mil personas. Mi nombre es Luis Penchi para la revista de medicina y salud pública y vamos a comentar esta orden ejecutiva y analizarla con el doctor Miguel Colón, que creo que aquí fue de los primeros que dijo en el país y lo dijo aquí, que había que ir soltando la mascarilla. Así que y eso, pero lo dijo hace dos semanas, hace dos semanas y pues como dice un personaje ahí de la televisión, el tiempo le dio la razón. Buenas noches doctor, gracias por estar con nosotros. Buenas noches Penchi y también dije que para mediados de marzo yo esperaba que estuviéramos en 5% de prevalencia y efectivamente así fue, así que no sé. Bueno, la ciencia y verdaderamente uno tiene que ver lo que pasa en otros países, porque esta variante de Omicron se ha manejado, o sea, se ha comportado igual desde África del Sur a todo Europa, a todo Estados Unidos se ha comportado igual, es un pico bien rápido, rápido bajó y verdaderamente es lo que esperábamos ver y efectivamente lo vimos. Bueno, y está conforme con todas las disposiciones de la orden ejecutiva. Hay gente por ahí asustada, ¿verdad? Diciendo no, yo me voy a quedar con la mascarilla puesta. Yo no sé por cuánto tiempo se quedarán asustados, por cuánto tiempo no volverán a la normalidad, pero de todos modos la orden ejecutiva no obliga a nadie a que quiera mantenerse la mascarilla puesta a no tenerla, ¿verdad? Ni obligan incluso a ningún negocio que quiera mantener la mascarilla en un sitio privado, pues lo puede hacer, lo puede hacer. ¿Cómo usted ve eso y qué usted le añadiría adicionalmente a esta orden ejecutiva? Bueno, la parte de la mascarilla, ¿verdad? Antes de lo que yo estaba recomendando, que no sea obligatorio el uso de mascarilla. Yo veía muchos lugares, vi muchos conflictos de personas que se formaban medio un carete porque alguien entraba sin mascarilla y el otro estaba con mascarilla y eso se formaba discusiones que tal vez ahora mismo no eran necesarias. Así que lo que siempre hemos dicho, si usted tiene una condición que usted sabe que es una condición de comorbilidad, que si le da COVID a usted le va a ir mal y estas condiciones las hemos dicho múltiples veces. Si usted es un paciente inmunosuprimido por la razón que sea, si usted tiene cáncer, si usted está tomando algún medicamento que lo inmunosuprime, como estos nuevos medicamentos reumatológicos, algunas condiciones de piel, este tipo de medicamento inmunosupresor, usted debe seguir usando mascarilla. Si usted es un paciente obeso, si usted es un paciente que padece de diabetes, enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares, usted debe seguir usando la mascarilla porque usted, si usted se infecta con el virus de COVID, usted le va a ir mal. Así que usted tiene que protegerse, seguirse protegiendo porque sabemos que la mascarilla, la N95 y la KN95 o dos mascarillas quirúrgicas, es lo que sí se ha demostrado que protege en contra de la infección por el COVID-19. Si no se quiere poner esa y no se quiere poner la doble mascarilla, pues mejor no se ponga ninguna porque la mascarilla de tela esa o la mascarilla simple no le va a proteger. No, una mascarilla esta, quirúrgica sencilla, eso no sirve para nadie, la le da mucho menos, eso es un aguaje. Este, es tan gracioso, yo veo estos hombres con barbas de estas de octo, este, con una mascarilla bien larga, eso no le está protegiendo a él en nada, ni está evitando que infecte a nadie. Este, verdaderamente no, eso no hace absolutamente nada. Tenemos que tener una KN95, N95 o dos quirúrgicas para evitar infectar o ser infectado. Ahora, también el hecho de que, creo que debemos recalcar eso, si uno sabe que debe usar mascarilla porque debe protegerse, porque tiene todas esas condiciones, no hay nadie que pueda impedir que uno se ponga la mascarilla, ¿verdad? O sea, no lo van a botar de una, no lo van a botar de un negocio porque se ponga la mascarilla, nadie le va a decir nada, se va a notar que uno es una persona que tiene problemas, ¿verdad? Sí. Digo, si yo veo a una persona, y yo te lo digo personalmente, yo no padezco de ninguna de esas condiciones, y si yo fuera a ir, ponle a un concierto de Farruko, allí no había nadie con mascarilla, es un evento de alto riesgo. Si yo hubiese ido a ese concierto, yo hubiese usado mi mascarilla todo el tiempo, porque es un evento de alto riesgo. Y yo que no padezco de nada, lo hubiese hecho, imagínate, una persona que tenga estos factores de riesgo. Así que, condiciones que uno sabe, que ya lo hemos discutido, que ha habido la publicidad de que estas condiciones son de alto riesgo, donde se va de una conglomeración grande de personas que no sabemos cuál es su estatus de vacunación, y como yo he dicho mil veces, una prueba de COVID de 72 horas, a mí personalmente no me dice absolutamente nada. Eso no es ninguna garantía de que en el momento del evento usted no tenga COVID y esté en la fase más infecciosa de todas, completamente asintomático. Así que, eso para mí era un ridículo. El único momento que yo me siento seguro es si yo sé que donde yo estoy está todo el mundo completamente vacunado, especialmente con la dosis de refuerzo, o si no, pues por lo menos con dos dosis de vacuna. Claro, hay lo que podría llamarse una inconsistencia, ¿verdad? Ya no se va a solicitar el certificado de vacunación mandatoriamente en los restaurantes. O sea, el restaurante que quiera puede hacerlo, pero no se va a solicitar. Entonces, sí, y por otro lado se dice, usted, le recomendamos, no es un mandato, le recomendamos que use mascarilla si usted no sabe si la otra gente está vacunada. Entonces, si en ese restaurante donde usted está, se va a quitar la mascarilla todo el tiempo y no sabe si los que están al lado suyo están vacunados o no están vacunados, pienso yo que ese es un riesgo, ¿verdad? Pienso yo que es un riesgo. Definitivamente, yo, esa, esa es la única de la, de la parte de la orden ejecutiva que yo estoy en completo desacuerdo, pero completo desacuerdo. Porque verdaderamente debimos aún mantener las áreas cerradas seguras. Y el único modo de mantener las áreas cerradas seguras es pidiendo la prueba de vacunación. Yo exhorto, exhorto encarecidamente a todos los dueños de restaurantes de Puerto Rico que sigan pidiendo la prueba de vacunación. Establezcan un lugar seguro, no solamente para sus comensales, sino más importante para ellos y sus empleados. Sus empleados que pueden ser infectados fácilmente por alguien que entre sin vacunación, que sabemos que son los más infecciosos, y infecte tanto a los comensales alrededor de él como a sus empleados. Y eso, pues, no lo vamos a tener porque va a quedar a la discreción. O sea, vamos a tenerlo, sí, en la sana discreción de los, de los dueños de restaurantes y de los administradores deciden eso. Pero si no, no lo vamos a tener. O sea, no, no es un mandato ya. Bueno, yo sé que hay un, hay un retorno en la placita de un prominente chef muy conocido que él estableció que él en todo momento él iba a pedir prueba de vacunación para entrar a su restaurante. Así que ese sería el tipo de lugar que yo, por lo menos, yo frecuentaría, a menos que yo supiese que, que, o sea, restaurantes que yo conozco, que yo sé que van a ser más, más, más prudentes. Pero si no, yo, a un restaurante que no me pida nada, yo no voy a ir. Y más ahora que eliminaron la, el uso de mascarilla, tanto por los empleados como los comensales. También se ha eliminado el uso de mascarillas en general en las escuelas, pero se va a recomendar y esto estará a cargo de cada director de escuela, que lugares en donde no haya buena ventilación, los estudiantes tengan mascarilla puesta. La verdad es que me parece que lo que va a ocurrir es que se va a quitar la mascarilla de todo el mundo en las escuelas. Y tuvimos y tuvimos la semana pasada confirmado por el secretario de educación y aquí también ratificado por el doctor Víctor Ramos cuatro brotes de COVID en escuelas del este y del norte y de la zona metropolitana. O sea, que en las escuelas está habiendo contagio de COVID-19. Definitivamente, eso de buena ventilación, perdóneme, ¿dónde y cuándo? A menos que las clases sean en la cancha de balonceto o en el parque de béisbol, ¿dónde va a ser la buena circulación? O sea, eso no, eso no tiene ninguna razón de ser, eso para mí no tiene ninguna lógica. Muchos de los colegios y escuelas hoy en día en Puerto Rico tienen aire acondicionado en unidades como la que está ahí atrás en la pared de esta habitación de mi casa. Ahí el aire sigue circulando y eso es un poco de infección terrible. Verdaderamente yo si tuviera ido de esa edad, yo los mandaría a la escuela con la mascarilla y le dicen no te la quites hasta que estén en el recreo. O sea, que esa parte de la orden ejecutiva no le parece. No, definitivamente que no. Hay dos que yo no estoy de acuerdo. Me pareció que ahí lo que está siguiendo el gobernador es lo que está siguiendo el gobernador es la tendencia que se está dando en Estados Unidos. Incluso donde un gobernador, el de la Florida, regañó a unos estudiantes que estaban con mascarilla. O sea, me parece que más bien es como un seguimiento político a. Pero de Santi se ha caracterizado todo el tiempo durante esta pandemia por ser el más radical de todos los gobernadores de Estados Unidos. Y todos sabemos que es que él quiere la candidatura presidencial y está tratando de parecerse lo más a Trump lo posible. Y eso es parte de su razón. Pero también sabemos que el alcalde de Nueva York, que es demócrata, también eliminó las mascarillas en todas las escuelas del distrito de Nueva York. Así que ya eso es una medida más común en Estados Unidos. Otra vez, lo de Santi se le pasó la mano a regañar a los estudiantes. Yo creo que tú tienes que dejarle el poder a la persona, como estamos diciendo ahora, de tú protegerte como tú desees. Y de esos niños hubo varios que no se la quitaron. Así que no hice tu caso al gobernador. Se quedaron con su mascarilla porque ellos pues están bien educados y van a protegerse por la razón que sea. Porque es como también que tenemos que tener en cuenta ese factor de los niños es un factor bien importante y es crítico hoy en día. Porque tenemos que tener en cuenta que en nuestra sociedad, ¿quiénes van a buscar a los niños a la escuela a la una y media, dos, tres y cuatro de la tarde? ¿Son sus padres o son sus abuelos? ¿Sus abuelos? Son los abuelos. Y los abuelos son personas mayores. Muchos de ellos tienen enfermedad pulmonar, enfermedad cardíaca. Son las personas que están en alto riesgo de complicarse con la infección de COVID. Así que si un niño de estos se monta en el carro con ABU y tose tres veces en el carro por 40 minutos en lo que llegue a la casa, las probabilidades de que ABU le dé COVID son bien altas y las probabilidades de que ABU se muera del COVID son también bien altas. Así que no pueden pensar solamente en los niños. Tienen que pensar en el entorno familiar que está alrededor de estos niños. El asunto de la campaña antivacuna, que no es nueva en Estados Unidos, como que penetró en Puerto Rico. A mí me preocupa que nosotros en Puerto Rico hemos tenido siempre una tradición y una cultura provacuna. Y no porque existiera el COVID ni porque existiera ninguna condición que pudiera matar a la gente, como es el caso del COVID, sino porque nos hemos protegido. Yo tengo 66 años y cuando estaba en kindergarten, esa norma estaba bien fuerte y el resto de mi vida de estudiante de elemental, escuela superior y universitario, estaba esa norma. Para estudiar en Puerto Rico había que vacunarse contra un montón de condiciones. Y yo me imagino que la inmensa mayoría, yo creo que la totalidad casi, de los estudiantes puertorriqueños, incluso un poquito antes que yo, ya tienen esa tradición. ¿Por qué vamos a desmontar una tradición que ha sido buena en Puerto Rico y que nos ha mantenido sanos? ¿Por qué vamos a hacer eso? Porque en Estados Unidos hay una gente que dice que son antivacunas y que no creen en las vacunas. O sea, yo me pregunto, doctor, ¿usted qué dice? Sí, tú y yo somos más o menos del mismo grupo. Yo me acuerdo cuando venían a las escuelas y nos vacunaban. Le preguntaban a nuestros padres si nos iban a vacunar. No preguntaban nada. Llegaban con las vacunas. Con una pistola venían. Con una pistola venían. Con una pistola. Yo vivía eso, yo vivía eso con la pistola y era uno detrás de otro. Y le preguntaron a mis padres si iban a vacunar. Le anunciaban que se nos iban a vacunar. Yo no tengo memoria de nada de eso. Y ninguno de nosotros se murió, ¿verdad? Ni se convirtió en retardado ni nada de esas cosas. Ni le salió una tercera oreja por acá arriba. O sea, ¿por qué entonces? Porque una gente en Estados Unidos que tienen todo el derecho allá de expresarse, ¿verdad? Y de decir lo que quieran. Vinieron con esa cosa. Nosotros en Puerto Rico vamos a copiar una costumbre que no tiene nada que ver con nuestra cultura. Nosotros tenemos una cultura médica, una cultura de salud pública. ¿Verdad? Yo pienso que en eso el gobernador ha retrasado el proceso. Porque al decir que no va a haber mandato sobre esta vacuna, posiblemente se va a abrir a que no haya mandato sobre ninguna vacuna. Bueno, yo espero que eso nos llegue porque aún tenemos infecciones severas como es la varicela, que si no se vacunan los niños, hepatitis B, el virus de papiloma humano. Tenemos aún unas vacunas que a largo plazo pueden tener una morbilidad, una mortalidad terrible. La vacuna de human papiloma virus es una vacuna que ha disminuido la cantidad de cáncer cervical y cáncer de pene en nuestra juventud radicalmente. Y es una de las vacunas importantes ahora mismo. La vacuna de varicela, la varicela está más o menos removido del mundo. Y si no es por la vacuna, mujeres en edad reproductiva, si les da varicela, afecta al niño. Mientras mayor la edad que a uno le dé varicela, mayor las complicaciones cardíacas y pulmonares. Así que son vacunas que no se pueden proteger en ese momento, pero te van a proteger después en el futuro. Así que es crítico que seguimos con la vacunación. Así que yo espero que no. Yo creo que vamos a seguir vacunando. Yo creo que este grupo pequeño anti-Baxter, te lo digo, la experiencia de nosotros en los hospitales de Puerto Rico, nuestra tasa de vacunación en los profesionales de salud, en los hospitales, en todos los hospitales en Puerto Rico, sobre el 95 por ciento, con todos sus refuerzos. O sea, las personas que vivimos manejando COVID, que vimos las consecuencias en nuestra población, nosotros nos vacunamos. Nos vacunamos. Porque no queremos pasar por lo que algunos otros que nos infectamos, pasamos. Y muchos de los que nos infectaron por señales de salud, cuántas enfermeras y médicos han muerto por COVID. Así que verdaderamente aquellos de nosotros que pasamos por esto, todos estamos vacunados. Eso nosotros dimos el ejemplo. Nosotros nos vacunamos y de todo el mundo debería seguir nuestro ejemplo. Autoridades médicas del gobierno de Estados Unidos ya están diciendo que no han declarado el fin de la pandemia, pero están diciendo que el COVID se va a quedar con nosotros de manera similar a como se ha quedado la influenza. Ya llegamos a ese punto, doctor. Ya podemos decir que llegamos al punto en donde no tenemos pandemia. O estamos a punto de salir de la pandemia. Bueno, según la data mundial ahora mismo, definitivamente no estamos a un nivel. Ya a los que les dio Omicron, ya les dio Omicron. No tenemos más ninguna variante de preocupación ahora mismo. En este momento no tenemos ninguna variante de preocupación. Dando vueltas por ahí tenemos variantes interesantes, el Lambda y otras como esa. Pero verdaderamente en este momento estamos en un plato bajito que tenemos que aprovechar para seguir la investigación. También tenemos que ver, tenemos que tener una cosa bien en cuenta. Ya después de dos años de bregar con esto, ahora mismo tenemos armas para tratar el COVID temprano que hace un año, dos años no teníamos. Ahora tenemos dos anticuerpos monoclonales nuevos que cubren a todas las variantes de Omicron. Tenemos un anticuerpo monoclonal para prevenir que nos dé COVID, que eso nunca había salido. Él y Lili tiró un nuevo anticuerpo monoclonal, que es una combinación de dos productos que tiene indicación para prevención, para prevención. O sea que ni te dio COVID. Tú eres un paciente inmunosuprimido y tuviste un contacto severo con alguien de COVID. Pues este anticuerpo monoclonal está garantizado para que no te infectes con COVID. Así es la tecnología que tenemos ahora. Tenemos las dos pastillas también para COVID temprano. Así que tenemos unas armas que nos van a ayudar a manejar este paciente con COVID agudo antes de que se ponga severo y tenga todas las complicaciones que son las que llevan a la muerte con esto. Y ya esos medicamentos que al principio no estuvieron tan disponibles, estaban bastante racionados, ya están disponibles. Ya están disponibles. Sí, claro que sí. Dios, yo sé que en Puerto Rico creo uno, el Sotromivab, ese sí está disponible. El nuevo que acaba de salir, que es el Beftelobimab. Este tiene unos nombres del cará. Ese es el que sí tiene una actividad aún contra VA2 del Omicron. Ese no sé si está disponible en Puerto Rico, pero es cuestión de conseguirlo. Así que tenemos armas, tenemos medicamentos que sí nos van a ayudar en convertir en esto, que tan pronto diagnostiquemos a un paciente con COVID, vamos a atacarlo con estos productos que están disponibles o que deben estar disponibles o se pueden conseguir rápidamente para evitar que estos pacientes se compliquen y lleguen a las fases tardías de la tormenta de citoquina, que es lo que mataba a los pacientes. Usted practicó que para mitad de marzo estaríamos en una estadística razonable. de cinco, que realmente estamos en cuatro por ciento. ¿Se atrevería a pronosticar? Sí, cuidado si menos. Se podría, se atrevería a pronosticar que para dentro de un mes no vamos a tener ya pandemia. Vamos a tener casos de COVID, pero no a nivel pandémico. Vamos a tener casos de COVID, pero números altos. Yo no preveo por el futuro ahora, próximos cuatro, cinco, seis meses. Yo no veo un modo de que tengamos otro brote grande de pandemia. Ojalá esté correcto. Verdaderamente, otra vez, no podemos quedarnos en el microcosmo de nosotros de Puerto Rico. Aún tenemos países en África, países en Asia, que su tasa de vacunación es 30, 40 por ciento y son focos claros para el desarrollo de nuevas variantes. Así que, pero otra vez, como así hemos pasado en África del Sur y es lo que pasó en Estados Unidos, por eso es que ellos rompieron sus métricas tan rápido, es que ellos tuvieron una tasa de infectividad tan y tan y tan alta. Se cree ahora mismo que en Estados Unidos sobre el 70 por ciento de la población se ha infectado con COVID. 70 por ciento de su población, esos son números exorbitantes y es por la misma política pública de algunos gobernadores que estuvieron como rondesantes y que estuvieron en contra de la vacuna, en contra de las mascarillas. Pues ellos lograron que mucha de su población se infectara. Gracias a Dios y por sus recursos, pues tuvieron una mortalidad aceptable, whatever that means, porque yo no creo que ninguna muerte es aceptable. Y más por enfermedades que se pudieron haber prevenido con una vacuna. O sea, y ese nivel de infección tan alta es lo que también ha dado una especie de inmunidad de rebaño, ¿verdad? Correcto. Entre la vacunación y la infección y el rey de vacunación de infección tan alta, pues les dio a ellos la inmunidad de rebaño de un modo medio extraño, pero sí les dio. Y nosotros aquí en Puerto Rico somos al revés. Nosotros tenemos una tasa de vacunación extremadamente alta y tal vez con las infecciones, números exorbitantes que tuvimos. 15.000 infecciones diarias durante el mes de enero. Fueron unos números exorbitantes. Así que tuvimos también una tasa de infectividad bien alta durante enero y principios de febrero, que entre el 90% de vacunación y 10 o 15% de infección. Ahí estamos entonces con nuestra inmunidad de rebaño. Hoy CNN reportó que llegamos, el mundo, el planeta llegó a 6 millones de muertos. Es una cifra impresionante. Una cifra súper impresionante, súper impresionante. Y sobre 400 millones de infectados, 466.000 millones de personas infectadas en todo el mundo. Son números estratosféricos que verdaderamente, ¡guau! Esto ha sido un virus bien impresionante. Pero si tuviera que ver en dos años, verdaderamente lo hemos logrado controlar de un modo relativamente aceptable. ¿Vendrán otras pandemias como esto? O sea, los virus... ¡Guau! Eso es una muy buena pregunta. O sea, yo aún tengo... O sea, aún verdaderamente yo no creo que nadie puede certificar 100% seguro que este virus se desarrolló en un murciélago, en un mercado de Wuhan, donde cruzando la calle está el laboratorio de virología más grande de todo ese estado. Es que es demasiado de coincidencia para ser verdad. Así que yo creo que nunca el gobierno chino nos va a dar permiso para estudiarlo como lo debemos estudiar. Así que hasta que no sepamos exactamente cómo este virus mutó para desarrollarse en un proceso tan y tan infeccioso, no vamos a saber. O sea, que usted sigue sospechando que hay... Que usted estaba haciendo algún experimento y hubo un error, un problema y se escapó el virus de un laboratorio. Yo soy de esa escuela. No como algo tenebrosamente planificado para controlar la humanidad, sino como un accidente dentro de un laboratorio. Como decimos en anglos médicos, un ups. Aquí hubo un ups. Un blooper. Un blooper. Definitivamente. Esto es un virus. Si tú miras cómo ha sido estos dos años de pandemia, tan pronto hemos sacado algo para contrarrestar el virus, el virus muta. Apareció esto, el virus muta. Hicimos, encontramos la otra Remdesivir y el virus mutó. Empezamos con las vacunas y las vacunas también. El virus volvió otra vez a mutar. Y cuántos anticuerpos monoplorales empezaron y ya no lo hemos usado. El suero de pacientes y eso tampoco sirve. Así que este virus ha logrado mutar y ha logrado cambiar su estructura para combatir todo lo que hemos hecho. Suena como a una arma biológica. Doctor, decía hoy una ejecutiva de salud pública de la región de Nueva York y Nueva Jersey que su preocupación es que todavía en esa parte de Estados Unidos hay comunidades negras y comunidades hispanas que no han tenido acceso completo, pues son tanta gente que no han tenido acceso completo a la jornada completa de las vacunas. Quizás tuvieron una, dos dosis, pero no tienen. Y entonces ella piensa que se trata de discrimen, de discrimen social y de falta de acceso por razones sociales. Es bien curioso porque uno escucha esos testimonios de parte de oficiales del gobierno que reconocen que el gobierno, el gobierno más poderoso del planeta, pues tiene limitaciones para llegar a todo el mundo. Y nosotros aquí en Puerto Rico tenemos vacunas que la podemos votar. Hay gente que no se quiere vacunar, ¿verdad? ¿Cuál es su análisis sobre esto? Es decir, que todavía en Estados Unidos, en lugares como Nueva York y Nueva Jersey, desarrollado, ¿verdad? No haya acceso total entre la gente más pobre y la gente racialmente distinta o de procedencia distinta como los latinos, no haya acceso total a las vacunas. Bueno, yo debo decir que, en cierto sentido, yo viví eso. Antes de yo ser infectólogo, yo fui internista en Estados Unidos en una clínica de migrantes como parte de empleado del gobierno federal. Y verdaderamente nosotros nos encargamos, esto era en el oeste de Florida, en una ciudad llamada Fort Myers, al sur de Tampa. Y verdaderamente era interesante, éramos tres internistas, tres OBGYN, tres pediatras y como diez médicos de familia. Y cuando llegamos nosotros a ese county en West Florida, de momento todos los demás médicos dejaron de ver los pacientes indigentes. Eran todos para nosotros. Y nosotros dimos todo el cuidado de salud necesario en esa área para los negros, los hispanos, todo el mundo que no tenía seguro nos tocaba a nosotros. Así que esa historia de Nueva York no me sorprende porque el paciente Medicaid en Estados Unidos es un personaje de tercera clase y no es por el color. Es que si tienen Medicaid, nadie los quiere ver. Y tienen que ser responsable del gobierno federal, darle cuidado médico a este tipo de pacientes. Así que yo lo viví, yo lo viví, yo fui médico en esa área, estuve tres años. Fue una experiencia fabulosa, pero trabajé como un bestia porque verdaderamente todos los pacientes indigentes nos tocaban a nosotros. Así que lo que está pasando en Nueva York y Nueva Jersey, donde también estos centros, los que llaman los centros 330, eso fue lo que yo trabajé, un centro 330, verdaderamente nosotros veíamos todo. Y fue que verdaderamente el servicio de salud era para los Medicaid, nos tocaba a nosotros. Doctor, le voy a hacer una pregunta que no está relacionada con el COVID, pero usted es infectólogo y además evidentemente tiene sensibilidad social y sabe hacer análisis político. Tenemos una verdadera tragedia humana en el planeta. Un millón y medio de personas que ya huyeron, ya huyeron de Ucrania, pero cientos de miles más tratando de huir. Cuando hacemos este programa hay cientos de miles tratando de huir. Algunos han intentado huírseles, garantizó un corredor humanitario y no se ha respetado ese corredor. Hay por lo menos tres hospitales que han colapsado en Ucrania, o sea que no han podido dar los servicios. Hay hospitales que en medio del bombardeo han tenido que ubicar a sus pacientes en peores condiciones en el sótano, sin luz, sin calefacción, sin buena comunicación, sin sistemas trabajando propiamente. Uno ve eso, ¿verdad? Y uno dice, wow, esto está muy feo. Y además todo ese montón de gente que se llevó la ropa que tenía puesta y no saben dónde va a pasar la próxima noche y que son un millón y medio. Tenemos que imaginarnos la población, la mitad de la población de Puerto Rico, escapándose, sin saber para dónde va a ir. Eso plantea un cuadro que desde el punto de vista de salud pública a mí me parece complicado y desde el punto de vista de infecciones, doctor, usted que es infectólogo, ¿qué le parece? No, definitivamente. Hay capítulos completos de infecciones en áreas de guerra. Porque verdaderamente es un problema de salud pública, de higiene, de aglomeraciones de muchas personas en un lugar pequeño, con poca higiene, no se bañan por varios días. Verdaderamente es terrible. Yo veo en todos los noticieros lo que está pasando ahí en Ucrania y mi corazón se retorcía porque es terrible lo que está pasando por una persona que yo no sé qué está pensando y los soldados rusos yo no creo que son culpables. Ellos están siguiendo las órdenes de los que vienen de más arriba. De hecho, ni siquiera se tiene certeza de que les dijeron la verdad a esos soldados y les dijeron, no, vamos a hacer una invasión. Parece que les dijeron, vamos a hacer un ejercicio militar. Sí, claro. Y el problema de eso es que, otra vez, tenemos todo ese problema de higiene. Tenemos un clima áspero. Tú has visto las fotos, está nevando en todo momento. Esa gente tiene unos jackets, así que allí tiene que estar en 10, 15 grados de Fahrenheit, de frío. Eso no es la mejor condición. Todo el mundo tiene vasoconstricción, frostbite. Hay un montón de condiciones que verdaderamente son extremadamente severas para esta población. Me da mucha pena, por lo menos veo que los países aledaños están aceptando a todos estos, los pocos que pueden llegar de todos estos refugiados. No le están cerrando las fronteras como ha pasado con otros países. Los están aceptando porque saben que verdaderamente esto es casi un crimen de guerra. Y verdaderamente me da mucha tristeza que aún el pueblo ruso no se acaba de dar cuenta de que él le está culpando al presidente de Ucrania o de nazis. Pero, usted perdóname, el que parece con unas condiciones nazis es Vladimir Putin. Doctor, ¿y el frío extremo no mejora o no evita las posibilidades de infección? No, imagínate, sí. Eso es uno de los grandes chistes que yo tengo en mis hospitales, que siempre están fríos como nevera y yo tengo suficiente trabajo. Así que eso de frío que nos previene infecciones, eso es risorio. En Alaska no hay infecciones, en Siberia no hay infecciones, claro que las hay. O sea, que en medio de esas condiciones la posibilidad de que surjan infecciones y problemas de salud serios las hay. Bueno, la cantidad de, como digo, gangrena por frostbite. Acuérdate que el frío es un vasoconstrictor. Así que toda tu circulación de tus manos y tus pies se cierra por el frío y eso produce gangrena. Así que, y gangrena, ¿qué va a pasar? Esos son infecciones polimicrobianas. Están en el fango, durmiendo en el fango, durmiendo en río, durmiendo en su mismo excremento, porque eso es parte de una guerra. Hay infecciones, hay una que se llama trench fever, que es una coxiela. Todas estas cosas. Están durmiendo con sus perros y sus gatos. Pauterela, tú sabes, carnocitofaga. Tomando agua que no está purificada posiblemente. Claro, claro. Tú sabes, son condiciones terribles. El teatro de guerra es un estado bien terrible que verdaderamente es infección tras infección. Y además, muchos de los grandes nuevos antibióticos se desarrollaron durante la Segunda Guerra y durante la Guerra de Vietnam, tratando de combatir todas estas nuevas bacterias que ocurrían en Vietnam, sobre todo. Muchos tipos de infección severa. Así que definitivamente no es el mejor momento que está pasando en esa área del mundo. Gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros. Siempre es un placer, Penchi. Gracias por tenerme. Me encanta hacer entrevistas contigo porque me dejan manifestarme. Yo espero, como tú me dices, hace dos semanas yo dije que ya voy a quitar las mascarillas. Yo creo que tienen que repensar la parte del registro de vacunación, de exigir vacunación en lugares cerrados. Yo creo que en las escuelas, doctor, y en las escuelas. Yo creo que en lugares cerrados, donde hay aglomeración de gente. Otra vez, para mí, quitarnos las mascarillas fue la recompensa por vacunarnos. Y yo creo que echó eso al suelo al quitar el derecho de los vacunados a tener, sentarse en un área que se puede considerar segura. Así que fue un error garrafal de nuestro gobernador. Y yo creo que tiene un tiempo, porque esto creo que no entra efecto hasta el 10 para remediar esa parte. O si no, yo por lo menos exhorto del fondo de mi corazón a los dueños de restaurantes, a los dueños de estas salas de conciertos, a turismo, que no afloje, que aún siga pidiendo la prueba de vacunación. Si quieren pedir la prueba a los tres días de COVID, lo que sea, para proveer un lugar seguro donde la gente pueda estar sin su mascarilla y tener control. Acuérdense de qué pasó en Bad Bunny, que era un lugar abierto. ¿Cuántos miles, miles de puertorriqueños se infectaron durante el concierto de Bad Bunny? Miles. Así que no queremos más brotes si los podemos evitar. Gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Destacado infectólogo de Puerto Rico, el doctor Miguel Colón. Mi nombre es Luis Penchi. Y aquí cubrimos la ciencia, porque la ciencia es noticia. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com www.medicinaysaludpublica.com www.medicinaysaludpublica.com